Chevrolet Taui RCT Performance Edition 2023, simplemente indomable. Con 433 caballos de potencia y 633 Nm de torque, la versión Performance Edition logró que la Chevrolet Taui RCT ingresara al club de las camionetas salvajes. No es muy común que las grandes SUV ofrezcan los niveles de rendimiento de un auto deportivo, pero hay ejemplares que brillan por tal condición. Por ejemplo, la Dodge Durango RCT SCAT con 710 caballos de potencia, la Cadillac Escalade B con motor V8 y 682 unidades de potencia, y ahora la Chevrolet que entró en este selecto grupo de alto rendimiento con su Taui RCT Performance Edition 2023. El bloque mejorado V8 de 6.2 litros de aspiración natural de la Chevrolet Taui RCT Performance Edition 2023 entrega 433 caballos de potencia y 633 Nm de torque. Así, el motor de esta Performance Edition con mejores admisión y escape logra un rendimiento extra de 13 caballos y 9,5 Nm de torque adicional sobre la Taui RCT normal. Chevrolet dice que ahora la Taui RCT Performance puede ir de 0 a 100 km en 5,8 segundos, reduciendo 0,2 segundos el tiempo de la RCT básica. También puede alcanzar los 200 km por hora con suficiente camino, en comparación con los 180 km de la base inicial. La Performance Edition siempre era una versión Police Pursuit Vehicle o Taui de gran desempeño, y tomó prestadas las barras estabilizadoras, los resortes y los amortiguadores para bajar su altura respecto al piso. También el corporal frenos Brembo delante y detrás y con pisas pintadas en rojo. Además, se incluye el paquete Luxury de esta Performance Edition. Eso agrega asientos de segunda y tercera fila plegables eléctricamente, asientos de segunda fila con calefacción, columna de dirección eléctrica y mejoras de seguridad. Frenado de emergencia automático, mejorado, control de cruce adaptativo, monitoreo punto ciego y cámara de edición 360. La Performance Edition tiene un costo adicional de $8,500 dólares, solo el costo de la Taui RCT23 que comienza en $67,400 dólares. Para la detección Don't We Drive o un total de $38,900 dólares si se quiere detección Don't We Drive.